Entre tú y yo Entre tú y yo ¿Quién no ha sentido alguna vez la nostalgia de los 80 y los 90? El Festival Retro Pop fue la cita en la que se reunieron todos esos nostálgicos para recordar a través de la música esa época dorada. Pésame, quiero que lo hagas como yo te enseñé, ¿a qué esperas a usted? Si quiero estar bajo el nuestro. Hay una chica que nos gusta mucho, aparte de todas vosotras. Ella se llama Ramalán Dindon. ¿Dónde estáis hermanos? Ramalán Dindon Ramalán Dindon Ramalán Dindon Ramalán Dindon Ramalán Dindon Tiene una chica que Ramalán Dindon Me rameo por mí Ramalán Dindon Ramalán Dindon Ramalán Dindon Ramalán Dindon Ramalán Dindon El 17 de julio, durante más de 11 horas, el Palma Arena se llenó de gente para disfrutar con las actuaciones de alguno de los grupos protagonistas de la música española de los 80 y los 90. Tennessee, La Guardia, Jaime Urrutia, La Trampa, Amistad Es Peligrosa y Los Rebeldes fueron algunos de los artistas que compartieron con el público las canciones que marcaron toda una generación. Ramalán Dindon 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 ¿Cuántos habéis hecho el amor en lo que vale el día? ¿Y en un sincambil? ¡Oh, no lo sé! Son todo y solo pude comprar un sincambil Bastante vulgar Solo el pobre y no pude apilar Con un picadero para liar ¡Qué difícil es la que era el amor en un sincambil ¡Qué difícil es la que era el amor en un sincambil! ¡Y en cualquier coche casi! ¡El aplauso para vosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!